Y bueno amigos, se viene lo bueno y como comentaba Toni Kroos, se viene lo bueno y lo bueno siempre es más difícil porque viene la UEFA Champions League para el Real Madrid intentar conseguir esa tan ansiada decimoquinta Copa de Europa. Por supuesto no va a ser nada sencillo, es un gran reto el que tenemos mañana los aficionados y el equipo porque bueno nos vamos a enfrentar un equipo con un ritmo bastante alto y con probablemente la mayor cantidad de baja que vamos a tener en lo que resta de temporada porque es increíble. Pero bueno, esto es el Real Madrid, lo importante es mañana sacar un buen resultado y mañana y por supuesto salir adelante ya en lo que es la vuelta para el Bernabéu. Así que lo de siempre, vamos con la previa, vivimos por ti, vence por nosotros. Así que vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me gustaría analizar con ustedes y la verdad es que me han parecido sencillamente estupendas. Hemos escuchado a Toni Kroos que además de ser un genio con el balón y estar a un nivel excepcional, es un hombre que da mucha cátedra en cuanto al tema social o a dirigirse a algún medio de comunicación, en una entrevista, etcétera, etcétera. Lo de siempre, vamos a empezar con la convocatoria que fue dada el día de ayer para verificar toda la cantidad de ausencias que hay aquí. Es impresionante en este caso, pues bueno, se pueden fijar que está Luni, Inquepa, Fran García, Carvajal, Nacho, Lucas, Fran García, Mendy, Carrillo y Jacobo Ramón, el futbolista del que los medios hicieron eco en su convocatoria ante el Girona. Y bueno, estamos con Kroos, Modric, Kamavinga, Valverde, Suameni, Ceballos, Harda, Guller, Mario Martín y Niko Paz, quien vuelve a la convocatoria. Los cuatro delanteros de siempre están disponibles. Punto bastante importante, el hecho de que bueno, tenemos a jugadores como Brahim, que perfectamente lo puede hacer allí en esa posición en la que disputa Jules Bellingham, que como se pueden estar dando cuenta está fuera de la convocatoria, también vuelve Nachito, que bueno, parece que estará recuperado, aunque bueno, yo que Ancelotti me lo pensaría dos veces antes de darle la titularidad, tendría que ver que esté por lo menos a un nivel físico importante. Quiero empezar escuchando, por supuesto, al míster en un pequeño clip que ha hecho para Movistar Plus sobre la posición en la que está disputando actualmente Dani Carvajal. Así que escuchémoslo. ¿Y también? Porque la verdad es que quitar Carvajal como central me da un poco de miedo. ¿Lo está pensando? Después, sí, claro que sí. Después los dos partidos que ha hecho, que ha sido espectacular como central, me da un poco miedo quitarlo como central. Claro, y con Lucas Vázquez que también está rindiendo como lateral, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, la alineación, a pesar de la ausencia, siempre es un problema. Y bueno, creo que en referencia a esta pregunta en concreto, me parece que la han preguntado al míster sobre la posición o la vuelta de Nacho. Y habla un poco de lo que es que Carvajal lo está haciendo bastante bien ahí, como que cómo voy a quitar a Dani cuando me está haciendo esto de la manera perfecta. También hablando un poco seguramente de lo que está haciendo Luquitas Vázquez en el lateral derecho, que no está haciendo seguramente lo más top. Pero creo que está cumpliendo perfectamente bien lo que se pide para un futbolista que entendiendo sus características no es su posición habitual. Así que muy bien por Carlos Ancelotti. Por cierto, el Real Madrid, el equipo protagoniza un pequeño incidente en una carretera porque parece que en su llegada a Alemania hubo una absoluta locura. Y pues evidentemente esto ha generado que un aficionado estaba grabando con el celular mientras conducía. Y ha habido, creo que un pequeño accidente de tráfico ahí. Y afortunadamente se ha quedado no en más que un susto. Y el equipo y la persona que estaba manejando de manera imprudente también está bien. Quiero que pasemos ahora un poco a Ancelotti sobre la renovación de Toni Kroos, que también le han preguntado en reiteradas oportunidades y ha salido de manera brillante. Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre la posible renovación de Toni Kroos. Hola, Carlos. José Padilla, Defensa Central. Yo has estado escuchando a Kroos. ¿No te da rabia con lo bien que está que diga que todavía no tiene claro si va a seguir en el Real Madrid? No, rabia no. Obviamente no. Creo que eso es lo que va a tomar. Será su decisión. Hay que respetar este tipo de decisiones. Yo creo que uno, por lo que pienso yo, tiene que parar a lo más alto. Pero tiene que elegir el tiempo justo cuando es lo más alto. Para Toni Kroos este año puede ser lo más alto. No lo sé. Puede ser también el próximo año lo más alto. Porque como hemos dicho antes, su rendimiento, desde que empezó a jugar, ha sido siempre el mismo rendimiento. Que no es que ha tenido altas o bajas. Tiene un rendimiento de un nivel muy alto, muy continuo. Pero creo esto, que un jugador tiene que parar a lo más alto de su carrera. Como un entrenador, creo. Y bueno, ahí está un poco lo que comentaba Carlos. Y es cierto que Kroos está en un nivel excepcional, seguramente. Teniendo en cuenta tantas exhibiciones que venimos viendo de Kroos esta temporada. Estamos hablando de una de sus mejores temporadas como futbolista del Real Madrid. No me queda ninguna duda. Y ojo, porque el mensaje que nos están transmitiendo tanto Ancelotti como Toni Kroos de que un futbolista debe terminar su carrera deportiva en lo más alto posible. Y teniendo en cuenta que esta temporada es probable que esté en lo más alto posible. Cuidadito, cuidadito. Yo particularmente soy de los que piensa que va a renovar, aunque sea una temporada más. Pero, pero, cuidadito con una sorpresita, señor Toni Kroos. Y bueno, yo por eso me compré esta de Don Antonio. Para que si no llega a renovar, por lo menos me quede ese crato recuerdo de todo lo que nos ha dado este alemán. Que le quitamos al Bayern de Múnich. Y que por grandes años seguramente se han tenido que jalar de los cabellos. Aquí vamos a escuchar a Ancelotti ahora hablando un poco sobre Vini y sobre su rendimiento cuando está a un alto nivel de concentración. Así que presten mucha atención. Creo lo que destaca de Vinichus es que siendo un jugador de gran calidad, que utiliza mucho la intensidad en el sprint, en los regates, lo que destaca es la continuidad con la cual él es capaz de hacer las cosas de manera constante para todos los 90 minutos. Entonces, hay muchos equipos que aguantan al principio. Hay muchos equipos, hay muchos rivales que en la segunda parte bajan el nivel físico. Obviamente, esto es lo que destaca más de Vinichus para mí. Y bueno, hay un poco básicamente lo que destaca sobre Vinichus. Porque como les decía, en otras veces hemos escuchado Ancelotti decir que cuando Vinichus está concentrado, que me parece una lectura bastante equívoca en muchos aspectos. Creo que decir que cuando Vinichus está concentrado es como achacarle o culparle a él de todo lo que está sucediendo en su entorno. Y bueno, Ancelotti tiene muy claro que el nivel físico y además la intensidad para repetir esfuerzos es de las cosas más importantes que a día de hoy tiene Vinichus. Que bueno, eso con el tiempo irá seguramente mermando. Pero recuerden que cuando eso, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo no es por asustar los culés del mundo. Pero cuando a Cristiano se le fue mermando esa capacidad de redoblar esfuerzos y de reventar defensas a través de la potencia y la velocidad, se convirtió en un absoluto demoledor del gol. Así que vamos a ver y tengamos eso en cuenta porque siempre nos vendieron eso de que Cristiano moriría cuando se le acababa el regate y la velocidad. Y cuando eso fue mermando, pues se volvió un absoluto desquiciado del gol. Vamos a empezar a escuchar a Antonio Kroos. Repito, uno de los futbolistas más inteligentes que he escuchado en el fútbol. Y pues básicamente le han preguntado para empezar, o para empezar lo que yo quiero que me parece que es lo más importante o seguramente de lo más relevante, sobre su renovación, de qué depende y también de su vuelta a la selección alemana de fútbol. Y la respuesta de Kroos, pues como siempre, no nos va a parecer interesante. Miguel Ángel, día de la cadena COPE. El otro día decía a tu madre que le gustaría que siguieras. Para que tu hijo León estuviera contento, tu entrenador dijo el otro día tendría cojones si deja el fútbol dentro de cuatro meses. Quería preguntarte de qué depende tu decisión. Y también existe el rumor de que puedas volver a la selección alemana y disputar la Eurocopa. Si también tienes tomada esa decisión o qué vas a hacer si te vamos a volver a ver con la camiseta de tu país. Sí, bueno, estos son en una pregunta todos los problemas que tengo en el momento. Tengo que tomar decisiones, tengo que pensar mucho en lo que voy a hacer. Os digo la verdad que no tomar ni una decisión, ni una ni otra, qué voy a hacer. Depende de muchas cosas, claro. Depende de cómo me encuentro. También luego al final depende de mis planes también personales que tengo. Porque siempre, si os acordáis, siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en un nivel altísimo, lo más alto posible. Y bueno, en función de la renovación que hemos hablado, o teníamos la misma discusión hace un año, si os recordáis. Y hasta ahora ha salido bien. Estaba, o estoy todavía, bastante contento con la decisión que he tomado hace un año. Y este año, a ver, a ver, la verdad es que disfruto el momento. Y va tan bien que creo que me deja un poco más de tiempo para tomar esta decisión. Porque quiero al final que va a ser la decisión correcta. Y del otro de la selección, igual, estoy pensando. Hay la posibilidad, eso sí. Y también a ver, que sale al final. Pero igual que con la renovación, de momento, no lo sé. Y bueno, ahí está lo que comentaba un poquito Carlo Ancelotti relacionado con el tema de... Perdón, Toni Kroos, con el tema de su renovación. Muy chistoso y muy curioso. Que dice que le ha hecho en una pregunta los únicos problemas que a día de hoy tiene el alemán. Y es perfectamente, pues, básicamente lo que está sucediendo según su entorno. Es curioso porque, bueno, él verá si está en condiciones de regresar a la selección. También el tema de la renovación del Real Madrid. Yo creo que está para ambas. Teniendo en cuenta que esta vez el Madrid tiene suficientes activos como para hacer que su regreso a la siguiente temporada, tras una Eurocopa, sea lo mejor posible. Entonces, yo creo que va a estar interesante. Entonces, bueno, obviamente el Real Madrid tampoco es que en el centro del campo esté muy, muy relajado. Pero teniendo en cuenta que va a tener futbolistas que van a disputar la Eurocopa como Schoemeni o como Valverde. Yo no sé si este año hay Copa América. Creo que sí. No estoy seguro, la verdad. Si Valverde va a estar ahí en alguna especie de torneo. No tengo ni idea. Pero, bueno, van a ser futbolistas que van hasta ahí. Seguramente Luka Modric también lo esté. El tema de Dani Ceballos, pues yo creo que no va a ir a la Eurocopa. Pero, bueno, sabemos quién es Ceballos, Arda Guller. O sea, no tengo ni idea. Pero, bueno, va a ser bastante interesante ver cómo gestiona eso Toni Kroos. Lo cierto es que todos estamos de acuerdo en que debería, debería renovar. También le han preguntado a Toni Kroos. Vamos a poner otra de las preguntas. Porque al final le han reincidido en este tema. Creo que esta vez ha sido José Luis Sánchez sobre el tema de su renovación. Y él dice que siempre habla con la verdad, pero que aún no lo tiene decidido. Escuchémoslo. José Luis Sánchez, para Juevenes de la Sexta. Quedan cuatro meses para que acabe tu contrato. Quería saber si el club se ha dirigido a ti para hablar del futuro, sobre una posible renovación. ¿Y qué piensas tú de tu futuro? Si tienes claro qué vas a hacer, te vas a retirar, quieres seguir jugando. Perdón, pero la verdad, siempre sigo la verdad. Y la verdad es que no sé. Estoy pensando en qué hacer. Todavía no he decidido nada. La verdad es que también se puede decir que me alegro mucho. Que mucha gente quiere que juegue un año más. Eso me alegro. Y siempre es un señal positivo. Siempre mejor que al revés, ¿no? Que dicen que ojalá que paras. Entonces, no, bien. Me encuentro bien. Pero de esto, la verdad es que todavía no tengo decisión. Y bueno, con ese sentido del humor alemán, podemos entender perfectamente que yo de verdad me cuesta creer que Toni Kroos no haya tomado una decisión ya. Él a lo mejor tendrá alguna dudilla. Podría ser perfectamente. Y bueno, efectivamente, imagínense que hay gente rogándole a Toni Kroos para que siga en el fútbol. Y hay gente pidiéndole a futbolistas como Gaby que deje de maltratar el balón. Por poner un ejemplo. Interesante anécdota. Y bueno, por supuesto, él dice que él siempre ha hablado con la verdad. No estoy tan seguro de ello porque evidentemente la prensa no tiene por qué saber ciertas situaciones que no son el momento seguramente para notificarlas. Y otra de las cosas que le han preguntado a Toni es sobre el Real Madrid. Y si realmente está o no está para poder levantar la UEFA Champions League. Que para mí es un punto bastante, bastante interesante. Esto es lo que comenta Kroos de esto. ¿Qué tal, Toni? Miguel Ángel Torib en directo para Radio Marca. El año pasado, cuando caísteis contra el City, nos dijiste muy tranquilo, el Real Madrid siempre vuelve después del 4-0. Pero no sé si está el Madrid ahora en condición de volver a ser campeón de Europa. Si ves al Madrid favorito para volver a levantar la Champions. Favorito no sé, pero claro que sí, somos capaces de ganar este título. Lo hemos demostrado muchas veces. Tenemos un buen equipo. Sabemos que hay más equipos muy buenos que hemos visto también en el último año. que un día malo puede ser suficiente para estar fuera de esta competición. Y es lo bueno en esta competición, que hay tanto nivel, que es tan difícil ganar. Y eso siempre nos motiva. Normalmente siempre hacemos los mejores partidos contra rivales muy buenos. Pero claro, como he visto, un día malo y estás fuera de esta competición. Entonces, favorito siempre, es difícil decir quién es el favorito. Pero que sí somos capaces de ganar este título, no tengo dudas. Y bueno, Toni Kroos dice que no tiene ninguna duda de que el Real Madrid puede ganar este título. Un tipo bastante sabio. Un tipo que sabe que el Real Madrid está en condiciones espectaculares para poder ganar este título. Y que bueno, básicamente va a llegar a un punto en el que el Madrid va a tener que empezar a sacar la casta. Como suele hacer en este torneo que especialmente se le da bien al equipo hoy de Ancelotti. Y que bueno, veremos, veremos. Él dice que tal vez no son los favoritos o no sabe si son los principales favoritos. Pero como él mismo comentaba, el Real Madrid siempre vuelve. Y yo creo que a día de hoy con la cantidad de partidos que se han disputado y que solo se hayan perdido dos. Nos deja un claro ejemplo de que el Real Madrid siempre va a estar ahí en lo que es el tema europeo. Y creo que todos estamos como Toni Kroos. Tal vez no somos los máximos favoritos y eso también en parte es bueno. Pero que el Real Madrid tiene todas las posibilidades de ganar esta Champions es una absoluta realidad. Y todos tenemos cero dudas. Cerramos este video con otra brillante respuesta. En este caso le han cuestionado si le han molestado o dolido lo que ha sucedido en Arabia de aquellos pitos. Y esto es lo que ha respondido Toni Kroos. Hola Toni, Rubén Cañizares de ABC. Hace un mes en Arabia te pasó algo que seguramente no has estado acostumbrado durante toda tu carrera. Que es que te pitaran dos partidos consecutivos. Tú has sido uno de los futbolistas que seguramente más serio, más contundente te han mostrado contra todo lo que está sucediendo allí en distintas entrevistas. Me gustaría saber si esos pitos te dolieron, te dieron igual y qué reflexión sacaste de aquello. No, para mí ha sido más o menos la confirmación que he dicho el correcto. Gracias, gracias también. Y bueno, exactamente lo que todos pensamos. Y es increíble lo de Toni Kroos. Dice totalmente normal que bueno, la confirmación de que sabe que ha dicho lo correcto. Él sabe que ha dicho lo correcto. Hemos visto pocas veces a Toni Kroos equivocarse. Yo creo que tampoco fueron muy afortunadas sus declaraciones en su momento sobre la guía de Gabri Veiga a Arabia. Pero creo que es un tipo bastante sensato y astuto para entender todas estas situaciones. Además con la veteranía para encima, después de estar siendo pitado de una manera monumental por los árabes estos, meárseles en la cara con dos actitudes totalmente soberbia. Pero bueno, mañana vuelve la Champions. Por supuesto, contentos por esto. Espero en este momento saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les ha parecido esta previa a la rueda de prensa de Kroos, de Carleto Ancelotti, la convocatoria, absolutamente todo en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Y chao, chao.